Un total de 68 títulos de propiedad entregó el Ministerio de Gobernación a retirados del Ejército y de lo que fue el Ministerio del Interior, como un reconocimiento a la seguridad jurídica de cada ciudadano. Los títulos de propiedad fueron entregados por la Ministra de Gobernación, Amelia Coronel. Esperamos casi unos seis años. Se nos ha hecho realidad y agradecemos al Gobierno por habernos cumplido. Tuvimos paciencia para obtener este títulos con seguridad, pues lo tenemos. Tuvimos paciencia, pues le damos primeramente gracias a Dios al Gobierno que hemos cumplido. ¡Viva el Comandante! ¡Viva! ¿Cómo se siente? Pues seguro, pues, porque yo sé que es mío y nadie me lo va a quitar. Es un orgullo el cumplimiento de los compañeros que han defendido nuestra revolución y que continúan defendiendo nuestra revolución. Estamos cumpliéndole, seguimos cumpliendo y seguiremos cumpliéndole en compromiso, en cumplimiento a los acuerdos asumidos.